Me fui muy triste pensando por el camino Aquella tarde cuando tú me despreciaste Me daban ganas a veces de regresarme Pero también me daba pena rogarte Seguí mi rumbo mirando lejos el sendero Garcitas blancas volaban de todas partes Tuve un momento que me tocó usar el pañuelo De sentimiento porque tenía que olvidarte Llegó la noche, todo se puso más triste El llano entero quedó de un solo color Pero en mi mente a pesar de la oscurana Yo te miraba como los rayos del sol Pero en mi mente a pesar de la oscurana Yo te miraba como los rayos del sol ¡Suscríbete al canal! Si comprendieras la falta que has cometido Por mi camino no volvieras a cruzarte Recuerda bien que lo que tú has destruido Para mi concepto creo que más nadie lo hace Dentro del pecho conservo muchos recuerdos Que no se borran así pase lo que pase Esos recuerdos me servirán de consuelo Irán conmigo por donde quiera que ande Me duele el alma y todo el pecho por dentro Ya no me quedan lágrimas para llorar Resignación es lo único que tengo Resignación para querer y olvidar Resignación es lo único que tengo Resignación para querer y olvidar Resignación para querer y olvidar Resignación para querer y olvidar Gracias por ver el video.